Recuérdales, obviamente Pablo le está diciendo a Tito, recuérdales a los hermanos, a la iglesia, ya se mencionó en el capítulo 2, quienes, que estén sujetos a los gobernantes, coma, a las autoridades, punto y coma, que sean obedientes, coma, que estén preparados para toda buena obra, punto y coma. Que no injurien a nadie, otra coma ahí, que no sean contenciosos, coma, sino amables, coma, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Noto lo que hice con las comas y el punto y coma, bueno hay una razón de por qué están ahí, no hay que atropellarlas, hay una razón que nos va a ayudar un poquito, entonces te voy a invitar a que oremos y ya después puedes sentarte. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por la carta a Tito, Señor, y por lo que hemos estado aprendiendo por ya un par de meses. Te pedimos que sea claro otra vez a tu mensaje, que tu palabra sea clara, que me ayudes, Señor, porque en mi limitada capacidad solo tú me puedes ayudar, y también a mis hermanos en sus limitaciones o en sus habilidades, solo tú le puedes ayudar, Señor, a que comprendan, a que sea claro, y a que su corazón sea vivado, Señor, con la palabra tuya, Señor. Le quiero pedir que de alguna manera, Señor, tú nos influencies esta semana a no seguir siendo iguales sin entender el propósito de la sana doctrina. Gracias, Señor, puede tomar su asiento. Ahora me voy a tener que ver así un poquito de ángulo porque quiero proyectar algo ahí en el centro, entonces ahora estoy acá de este lado. Quisiera comenzar con unas palabras de un hombre, él se llama Ireneo de León, no es León, ¿verdad? Es León. Y, bueno, por lo menos te va a llamar la atención, ¿verdad? Porque ¿quién fue este hombre? Bueno, fue un discípulo de Policarpo. Bueno, ¿y quién fue Policarpo? Bueno, Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Entonces, hay que prestar atención a lo que ese hombre va a decir, ¿verdad? Porque fue un hombre que por lo menos estuvo cerquitas a uno de los hombres que Dios inspiró para escribir cartas en la Biblia, ¿verdad? Como el Evangelio de Juan y las cartas, ¿verdad? De Juan. No quisiera que fuera algo tan elaborado, tan complicado para ti, te lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible, ¿sí? Primero quiero que lo leamos, síguelo con tu vista. Él dijo estas palabras, pero, en forma de pregunta, pero, ¿para qué sirve conocer la verdad en palabra? Ahí nos detenemos un poquito. ¿Para qué sirve conocer la verdad en palabra si se profana el cuerpo y se realizan acciones degradantes? En otras palabras, ¿de qué sirve conocer la verdad solo en la cabeza y tenerla como información en la mente si no nos mueve a realizar ningún tipo de acción que vaya de acuerdo con lo que estoy aprendiendo? Creo que se entiende, ¿verdad? No está complicado, aunque sus palabras, como fue una persona posiblemente estudiada, algunas palabras nos cuenten trabajo. Ahora, la segunda pregunta que aparece ahí en su comentario, él dice, ¿de qué sirve la santidad del cuerpo si la verdad no anida en el alma? Pon atención en esto. Primero, se cargó a un extremo y después se cargó al otro. ¿Sí lo observan? Primero dice, ¿de qué sirve que tenga la información en la cabeza si no me mueve a practicar nada de lo que tengo en la cabeza? Y luego se cargó al otro extremo, ¿de qué sirve que haga muchas obras y haga demasiadas obras, pero no están siendo motivadas por la palabra de Dios? Parece ser algo contradictorio, ¿verdad? Pero eso quiero que de alguna manera te ayude a ti a pensar en el mensaje de ahora. Hermano, las dos cosas son importantes. La verdad es importantísima, porque ¿de qué sirve un grande celo que no va motivado por la verdad? Terminas convirtiéndote simplemente en una persona moralista que se quiere ganar el cielo por las obras que hace. Y blasfemaría en contra del Evangelio de Cristo. Pero también está el otro extremo donde se puede tener tanta información en la cabeza que posiblemente no te esté moviendo a hacer nada. Entonces la gente posiblemente te cuestione y te diga, bueno, sabes mucho, pero no veo nada de acción, ¿verdad? Serían los dos extremos. Pero él dice algo, vean la conclusión que él sacó de estas dos preguntas. Ambos, ¿a qué se refiere él con ambos? Tanto la verdad de la palabra como la santidad del cuerpo, ambas son importantes. Sí cuentan las dos, ¿verdad que sí? Las dos cuentan. Cuenta la verdad de la palabra de Dios, pero también cuenta qué te está moviendo a hacer. Y él dijo, ambos pues se alegran de estar juntos. Como un matrimonio, ¿verdad? Ambos se alegran de estar juntos, están aliados. Son compañeros fieles. No pueden ir separados. Cuando tú los separas, catástrofe. Dice, están aliados y luchan mano a mano para llevar al hombre a la presencia de Dios. Y le dije, este poeta. Este poeta de dónde sacó esas palabras. Pero yo pienso que la sacó porque conocí el Evangelio y entendí el Evangelio. Posiblemente se los explicó bien Juan a sus siguientes discípulos como Policarpo. Y posiblemente este hombre, Ireneo, aprendió bien de Policarpo. Y dan una excelente explicación de lo que es el Evangelio. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la carta de Tito? Hemos estado viendo que Tito es una carta que comienza a hablar del orden de la iglesia, ¿verdad? Haz memoria un poquito de lo que hemos hablado. Orden en la vida del pastor. No vamos a poner a quien sea. No solamente es conocimiento en la cabeza. Debe de reflejar ciertas actitudes, ciertas habilidades, ciertas capacidades. Si no, ¿para qué ponerlo ahí? Hemos hablado acerca del comportamiento de la iglesia en general en su vida personal y en la sociedad. Las ancianas, los ancianos, los hombres y mujeres jóvenes, los esclavos. Hemos mirado, en el verso de ahora, hemos mirado acerca a los gobernantes. Los gobernantes también son parte de una sociedad. También están ahí. Entonces, de alguna manera, el autor aquí lo único que está haciendo es reafirmar lo que ya les he estado diciendo por tiempo. Vayamos, acompáñame al verso 1 del capítulo 3. Quiero explicarte ese texto. Y para explicarte ese texto, voy a mencionar mi punto número 1, si pasamos a la siguiente. Como mi punto número 1, quiero que se quede tu alma, en tu corazón. Debemos someternos obedientemente. Vamos a brincar a un punto ahora que tiene que ver con disciplina, con obediencia, con la segunda parte, ¿verdad?, que decía Ireneo, con la acción. Debemos de ser creyentes que actuamos, hermanos, que haya acción en nuestras vidas. Porque las obras van a reflejar, en cierta manera, la motivación de lo que nosotros creemos. Entonces, síguelo conmigo, dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. En este caso, los gobernantes son los primeros en autoridad. La palabra en el original quiere decir aquellos que están en supremacía o en primeras posiciones. Y la palabra que sigue a las autoridades son aquellos que representan a los gobernantes, ¿verdad? Y es lo que vemos ahora también en este tiempo. Están las personas que son los que gobiernan, los que proponen, los que deciden hacia dónde. Y luego están, hasta cierto punto, los que los representan. O los que opinan, los que agregan, los que ayudan. Y tenemos ahí estos dos tipos de autoridades, ¿verdad?, los que están en supremacía y los que representan a estos que gobiernan. Y luego dice, punto y coma. Miren ahí el punto y coma. El punto y coma, si recordamos nuestras clases de español, no está separando el que seamos obedientes de la primera oración, la está juntando con la primera oración. Entonces, por eso le puse someternos obedientemente. Porque cuando la Biblia dice que nos sujetemos a nuestros gobernantes y autoridades, nos explica cómo lo debemos de hacer obedientemente. Ese punto y coma agrega algo a la oración que se acaba de decir antes. Va junta. Entonces, la Biblia nos explica no solamente cómo, no nos explica que hagamos cosas, nos explica también cómo hacerlas. Cuenta la motivación y la intención del corazón cuando nosotros hacemos algo. Entonces, es interesante saber eso. Quiero llevarte algunas partes de las Escrituras. Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 22, verso 21. Y que mantengas tu Biblia ahí. Hermanos, la Biblia está tan completa, tan suficiente para todas las áreas de la Biblia que también nos hablan de esta área. Nos habla de un respeto, de una sujeción a ellos, aunque no necesariamente los gobernantes lo merezcan. Ve lo que dice Mateo capítulo 22, verso 21. No lo voy a leer todo, posiblemente agarra algunas pequeñas porciones. Esa pantalla está bien, nos quedamos ahí. Dice, Mateo 22, 21. Pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estas personas querían tentar a Jesús. Su motivación era una motivación pecaminosa, una motivación mala. Querían avergonzarlo públicamente, querían cuestionar su autoridad. Jesús les dice, hipócritas. Están tratando de venir a decir, enfrente de la gente o enfrente de mí, que su intención es buena. Pero yo conozco su motivación, su motivación es una motivación mala. Y les dice, hipócritas, actores, están actuando aquí enfrente de la gente. Es lo que les está diciendo. Pero me llama atención cómo le responde. Les dice él, a ver, tráiganme la moneda. ¿Recuerdan esa historia? Yo creo que la han escuchado. Tráiganme la moneda. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Pues del César. Bueno, pues entonces denle a él lo que es de él. Esa no es de él. Él puso su imagen ahí. Es de él. Dénselo. ¿Sí? Denle ese dinero o ese impuesto que está pidiendo. Dénselo a César. Es lo correcto hacer. Pero luego les dice, para corregir su motivación. Pero la motivación que tienen, como es incorrecta, corríjanla. Por eso les pido que también le den a Dios lo que es de Dios. Porque no se le están dando a Dios. ¿Se dan cuenta cómo detrás de nuestras acciones siempre hay una motivación? Siempre. Y es reflejada por los pensamientos que se me están viniendo en ese momento. Y como creyentes que queremos madurar, hermanos, debemos de aprender a no comernos cualquier cosa que se viene a nuestra mente. Porque tendemos a reaccionar y a comportarnos ya sea enojados, molestos, o con envidia, o con cualquier tipo de mala actitud. Porque en ese momento, en nuestra mente, sacamos una conclusión. Y actuamos de acuerdo a la conclusión que estamos diciendo. A que externamente digamos, no es cierto. Dices, no es cierto, pero con tu actitud está reflejando otra cosa. Que la gente la ve y es muy evidente. Entonces, ¿a qué me ayuda a comprender esta parte de Mateo? Me ayuda a comprender que hay algo que le pertenece a Dios. Y hay que dárselo, hermanos. ¿Qué le pertenece a Dios toda nuestra vida, hermanos? Todo lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios y se lo debes a Dios. Tu tiempo, tu vida, el oxígeno que respiras, el esposo que tienes, la esposa que tienes, los hijos que tienes. Todo se lo debes a Dios y nada de lo que tienes es un mérito propio tuyo. Entonces, cada que nosotros nos levantamos y cada cosa que nosotros hacemos que no hagamos para la gloria de Dios, no le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Ay, Señor, pero claro, se convierte en algo a veces como muy aplastador, ¿verdad? Para nosotros. Dios mío, entonces, ¿cómo le puedo hacer, verdad? Para, desde que yo me levante, desde que respire, vaya al baño, me bañe, coma, y todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. Bueno, acuérdate que primero no somos salvos por vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? El que nos esforcemos en crecer en disciplina no nos va a ayudar a que Dios nos acepte más. Ya nos aceptó. Somos amados por el Padre. La cuestión aquí es, ¿cuál es la motivación que nosotros constantemente cargamos cuando nosotros nos sometemos obedientemente, cuando nos sujetamos? Porque sabemos que estamos llenos no solamente de gobernantes y autoridades en este mundo, pero también estamos llenos de autoridades que tienen que ver con la iglesia, con el trabajo y en muchas áreas, en muchas posiciones. Entonces, la Biblia nos invita a que nosotros nos sometamos obedientemente y que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance como creyentes para no seguir poniendo excusas y disciplinarnos en áreas que necesitamos disciplinarles. que seamos más disciplinados al punto que cuando la gente nos observe, diga, oh, esta persona es así, esta persona se comporta así, esta persona es diferente a los demás, noto algo diferente. Puede haber dos o tres trabajadores o dos o tres personas en alguna empresa, en algo, y tal vez estas dos o tres personas se esfuercen en hacer buenas obras y los tres den buen ejemplo. Pero déjame decirte que aquella persona que está siendo motivada por el Evangelio va a ver algo diferente en esa persona, siempre va a ver algo diferente. Porque su motivación siempre va a ser reconocer que todo lo que tienes de Dios y que realmente no merece nada y debería ser humilde y sencilla para sujetarse y obedecer. No porque él está buscando recibir algo, sino por la simple razón de que Dios es digno de recibirlo todo. Y con ese tipo de actitudes creo que distinguimos a aquellas personas que son creyentes y que son cristianos donde quiera que se desenvuelvan. Porque están a veces dispuestos aún de pagar un precio por no quedar bien con las personas, sino por quedar bien con Dios y reconocer a Dios aún por encima de las opiniones o de las cosas deshonestas que a veces se pida que se hagan. Bueno, entonces te voy a llevar en algunos otros versículos, me parecen también importantes. Esto lo vamos a dejar hasta el último. Romanos 13.1 nos recuerda la misma idea de someternos obedientemente. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que existen son, por Dios, constituidas. Entonces, hermanos, a Romanos 13.1 dice, Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que existen por Dios son constituidas. En otras palabras, la autoridad no es un invento humano. La autoridad existe porque Dios existe. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Él es el creador de todo, Él es dueño de todo, Él es digno de que se le glorifique y se le exalte por todo lo que Él es. Y nosotros somos criaturas que nos debemos a Él. Entonces, como Dios es autoridad y Él se relaciona con nosotros a través de la autoridad, bueno, si Dios no existiera, tampoco existiría la autoridad. Por tanto, porque existe la autoridad, la autoridad es un reflejo de que Dios existe. Porque la autoridad viene de parte de Dios. Es lo que está en el pensamiento de este autor bíblico cuando nos expresa esto. Él dice que no hay autoridad sino de parte de Dios, pero también dice, y que las que existen, o sea, las autoridades que existen por Dios son constituidas. Otra versión diría, por Dios han sido puestas. Él está diciendo, hermanos, que todas las autoridades que hay en alguna posición, desde presidente, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, etcétera, empleados que están bajo jefes de trabajo, toda persona que está en una autoridad, la Biblia hasta cierto punto le da la responsabilidad a Dios que es Dios el que nos ha puesto ahí. Porque la autoridad es algo que viene de Dios. Veamos 1 Pedro 2, 13 y 14. Si puede ir ahí, de favor, quiero leerlo también. Para hablarles de este sometimiento obediente. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Lo interesante es que en Pedro nos da la razón más clara. Nos la menciona ahí. Someteos por causa del Señor. ¿Verdad que ahí está la razón? Él está diciendo muy claro. Él está diciendo, sométete solo por someterte. Sométete a tus autoridades por causa de Dios. Porque Él es la autoridad suprema y porque Él es el creador de la autoridad y porque Él es autoridad. Entonces, por respeto a Dios, debes someterte a toda institución humana. Ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por Él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Él ya da una descripción de cuál es la responsabilidad de las autoridades. Las autoridades Dios las ha puesto y la función de las autoridades es castigar al que hace lo malo y alabar al que hace lo bueno o premiar al que hace lo bueno. Pero bueno, la cosa es que nos da la razón. Sometámonos, ¿por causa de quién? Del Señor. Entonces, me recuerdo otra vez de las palabras de Ireneo, ¿verdad? Si nosotros no nos disciplinamos a ser humildes, sencillos para poder someternos a nuestras autoridades, ¿cómo vamos a poder decir que amamos a Dios? ¿Verdad? Va a haber incongruencia. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es, mira, tenemos que examinarnos y realmente considerar cuánto nuestro corazón realmente ama a Dios. ¿Y cuánto de lo que hacemos y estamos dispuestos a hacer es realmente porque amamos a Dios? Porque de la manera como tú vas a estar dispuesto a hacer lo suficiente solo a la capacidad que tú tengas de amar a Dios. va a llegar un momento donde tú digas, aquí ya no, aquí sí ya no quiero obedecer, aquí ya no, no me gustó ya esto. Y lo que te va a poder ayudar en ese momento a considerar la situación va a ser cuánto tú realmente amas a Dios, porque la autoridad viene de Dios. Pero claro, no me voy a quedar ahí, ¿verdad? Porque si no se podría convertir en una cuestión donde como una persona me dijo ¿qué pasa cuando en mi trabajo alguien está abusando de mí? De mi horario, de mi exceso de trabajo y poca paga. Hay circunstancias donde sí hay injusticia. Y la Biblia no nos invita a que solamente nos sometamos a ciegas o en ignorancia. ignorancia. Primeramente, la Biblia nos invita a que nos sometamos por causa de Dios y luego tenemos un excelente ejemplo de qué hizo Jesús, de cómo Jesús respetó a sus autoridades. Vean este ejemplo, bien interesante. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro, pueden leer, porque está ahí en la pantalla si quieren, para que no lo busquen. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dagmas. No estudié, no es el tema, no me metí mucho, tal vez en algún día nos toque ver Mateo, pero la idea es que hay un tipo de personas, de autoridades ahí que cobran un cierto impuesto. Había varios, no creo que fuera el único. Y estas personas le dicen verdad a Pedro, ¿no paga vuestro maestro las dos dagmas? Él dijo, sí. Entonces me imagino que los llevó a la casa donde estaba Jesús y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece Simón? Nuestro Señor no se quedó callado, observa eso, no se quedó callado. Parece haber algo injusto en esta circunstancia de parte de las autoridades. ¿Qué te parece Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? No podemos meternos demasiado, como les digo, porque había que profundizar un poco más, pero parece que Jesús conoce un poquito la situación de ese lugar, de ese contexto y parece que ese impuesto debería de cobrarse a los extranjeros y no a los judíos. ¿Sí? Ahí está eso muy claro. Entonces, va a haber situaciones, hermanos, donde nos pase igual aquí a nosotros. Nosotros estamos en este país, pero nosotros debemos de aprender a someternos a las autoridades y buscar en cuanto a nuestra responsabilidad todo lo que esté de parte de nosotros a buscar, buscar de la mejor manera posible arreglar nuestra situación nosotros ante nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque es lo que la vida nos pide, porque representamos a quién. A Dios. Pero lo que me llama la atención en este pequeño detalle es que ¿qué actitud debo de tomar cuando las autoridades están tomando una posición en contra de lo que es la voluntad directa de Dios? En esa área nosotros, hermanos, debemos de aprender cómo comportarnos y qué actitudes tomar ante las autoridades y ante las cosas que se nos piden. Jesús no se quedó callado, pero nota ¿Jesús ofendió a alguien ahí? ¿Le faltó el respeto a alguien ahí, Jesús? Es más, ni se está dirigiendo a ellos. ¿Se está dirigiendo a quién? A Pedro. Pedro, ¿qué te parece esta pregunta? No sé si el Señor les quiso tirar una indirecta, pero él no se quedó callado, dijo estas palabras. Y entonces Pedro contestó y dijo, ¿qué dijo Pedro? No, pues, de los extraños. y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Jesús habló con la verdad. Entonces, ese impuesto, lo que nos están cobrando es injusto. Lo que ustedes están haciendo es injusto, ¿saben? Pero no se quedó ahí Jesús tampoco. No queramos decir, no, Jesús no se sujetó a nadie que vino con él con injusticias. No pongan atención. Sin embargo, dijo Jesús, ¿verdad? Para que no los escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo y toma el primer pez que salga y cuando le abras la boca y harás un estatel, una especie de metal, me imagino, que tenía valor. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Entonces, vean la actitud y el ejemplo de nuestro Salvador. Él lo dijo, más sin embargo, le cerró la puerta en la cara. Él dijo, bueno, lo que ustedes están haciendo es injusto. Pero bueno, ¿saben qué? Para que no se me escandalicen, denme un ratito, denme chance, espérenme. Y mandó a traer el dinero y tú tal vez digas, bueno, pero yo no soy Dios. Yo no soy Dios, yo no tengo, si no tengo el billete en la mano, no voy a poder decirle, Dios, abre el cielo y que caiga el billete de a 100 para pagar mis impuestos. Aunque son injustos, pero me estás poniendo el ejemplo que como es, como no va nada en contra o no está atacando nada en contra que ataque directamente la ley explícita de Dios, deberíamos de tomar una actitud de someternos y obedecer, aunque a veces nos parezca injusto y aunque a veces sea injusto. Pero ve el ejemplo que está dando Jesús y ve el ejemplo que nosotros podemos dar también. O sea, él estaba dispuesto a no escandalizarse por la situación y hacer algo al respecto ¿verdad? Para reflejar la motivación de su corazón. Aquí nos habla de otro tema, Jesús es Dios y el único que puede hacer eso ¿quién es? Es él, él es Dios. Nos habla de su divinidad y muchas otras de sus cualidades de su omnisciencia, ¿verdad? Que lo sabe todo y lo conoce todo. No ocupaba acomodar las cosas, él decide las cosas. Él basta que hable la palabra y las cosas se hacen. Pero ve lo que dice Hechos 5.9 para terminar con este punto. Hechos 5.29 está ahí hasta abajo. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora mira lo opuesto. Parece haber una situación ahora con los apóstoles donde sus autoridades que eran religiosas y políticas a la misma vez en el tiempo del libro de los hechos les pidieron que hicieran algo pero ellos dijeron no, eso no, porque eso va en contra directamente de lo que Jesús ya nos pidió que hiciéramos y Jesús nos dijo que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Entonces no es correcto que por someternos a ustedes quebrantemos un mandamiento explícito y directo que Dios nos pidió que hiciéramos y ellos ¿verdad? se comportan de una manera respetuosa algunas versiones dicen ¿verdad? juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios juzguen ustedes porque hemos aprendido que la autoridad viene de quien? de Dios esa es una vamos a la segunda la segunda tiene que ver también con obras con acciones estemos siempre preparados para servir si tú vas a Tito te voy a pedir que ya te quedes en Tito los demás versículos yo los voy a leer Tito capítulo 3 verso 1 después de la parte donde dice que sean obedientes dice que estén preparados para toda buena obra entonces nos habla de palabras interesantes por ejemplo estar siempre preparados porque no sabemos el momento cuando habrá una oportunidad para que sirvamos entonces hermanos yo creo con todo mi corazón conforme a la Biblia que la iglesia debería de ser un cuerpo de Cristo que el pastor les ayuda con la palabra a prepararlos pero que la iglesia no debe de estar esperando que se le tenga que estar diciendo que sirva pero la iglesia está realmente en una disposición para servir y está siempre preparado alerta cuando hay una necesidad se mueve a hacerla y yo creo que esto pasa todo el tiempo hermanos en el trabajo en tu vida cotidiana le está pasando algo en la calle y tú lo ves que está batallando y dices oh está batallando y hay veces no hacemos nada Jorge se ríe porque sabe de lo que estoy hablando y hay veces no hacemos nada y hay veces estamos tan acostumbrados a no hacer nada que se nos ha hecho un hábito en la vida no hacemos nada bueno tenemos al pastor el pastor es el pastor que el pastor le vaya con la gente que el pastor haga entonces no la idea es que cada creyente está preparado para qué para servir bueno en qué sirvo bueno en lo que esté a la mano en lo que tú estás viendo en lo que está pasando alrededor de ti esa preparación tiene que ver con una disposición de corazón voy a lerte Gálatas 6.10 si tú quieres ir rápido lo puedes hacer pero si te toma tiempo no te preocupes Gálatas 6.10 dice así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad da la misma idea que aquí que en Tito o sea qué tipo de obras aquellas que están al alcance y en momentos muy específicos y es más yo te retaría a que estés dispuesto a servir aún en momentos donde tú puedes pensar que la gente va a pensar que es inapropiado porque yo regresaría a la misma idea de este hombre Ireneo ¿verdad? las dos van juntas van acompañadas la verdad del evangelio y la santidad de tu cuerpo la actitud la respuesta el responder el hacer algo y me da me da la impresión aquí que Gálatas nos está ayudando a ir a algo más específico hagamos según tengamos oportunidad pero dice especialmente a los de la familia de la fe porque el apóstol aquí mira que para Dios sus hijos hacen una diferencia importante y que sus hijos están en un lugar importante donde una persona incrédula no está y no es hacer acepción de personas pero la Biblia dice que según tengamos oportunidad pero de una manera debe haber algo un sentimiento un calor más especial para con aquellos que tú sabes que son de la familia de la fe entonces hemos estado hablando de estas cosas también en Tito 2.14 en tu Biblia si estás en tu Biblia retrocede a Tito 2.14 está ahí arribita del capítulo 3 y hay una porción que dice ahí quien se dio a sí mismo por nosotros nos recuerda lo que Cristo ha hecho por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras esta palabra celoso es hervir resplandecer algo que está caliente entonces una una persona celosa es una persona que se mueve verdad que no espera que le digan qué hacer está está como que trae algo en la mente verdad y como lo ha traído mucho tiempo en la mente ya le bajó al corazón y cuando le baja al corazón hermano no ocupa nadie que le diga lo que tiene que hacer porque él sabe que debe de estar preparado para servir vayamos a la tercera la tercera está en el capítulo 3 verso 2 leamos a Tito 3 2 que no injurien a nadie que no sean contenciosos sino amables estas tres cosas van juntas parece ser tres mandamientos pero es una sola idea como lo sabemos hay que ayuda un poquito a leerlo en el original pero ayuda a ver las comas cuando el traductor hizo la traducción verdad que no injurien a nadie ese día que no hablen mal de nadie que no sean contenciosos bueno que no sean peleoneros sino amables y luego dice lo contrario de esa misma actitud por eso sé que va junta porque dice que no hablen cosas malas que su actitud no sea una actitud peleonera sino esto lo contrario que sean amables son tres palabras que van juntas es una sola idea entonces por eso le puse verdad que hablemos amablemente porque la manera como hablamos casi siempre refleja nuestras actitudes cuando estamos enojados como hablamos a veces mi esposa no le gusta que yo le diga luz pero a veces cuando uno anda a la carrera o si uno anda molesto luz y entonces ella se da cuenta y me dice ¿por qué me llamas? yo creo que está anotando algo verdad porque si regularmente le digo mi amor honey todas estas palabras yo le digo luz la manera como hablamos la manera como reaccionamos va a reflejar hacia dónde se está yendo nuestra mente o en qué anda nuestra mente en qué anda vacilando pensando entonces la idea viene de una palabra aquí todas estas palabras cuando se refiere a no injuriar a nadie de una palabra que es blasfemar escucha algo como duro pero simplemente quiere decir que cuando hablemos no hagamos daño hermanos si vamos a hablar para hacer daño mejor no hablemos mejor quedémonos callados porque cuando hablamos para hacer daño es porque nosotros queremos sobresalir siempre esa es la razón entonces la idea es si vas a hablar para hacer daño si vas a hablar para arreglar algo para hablar la verdad como en el caso de Jesús ¿verdad? Jesús no se quedó callado ¿qué hizo? a ver Pedro ¿a quién se le deben de cobrar los impuestos? estos están haciendo algo injusto pero a ver para no incomodarlos vamos a darles lo que nos están pidiendo hay que darle a César lo que es de César pero ojalá ustedes le den a Dios lo que es de Dios porque no le están dando a Dios lo que es de Dios están aplastando la autoridad de Dios y están exaltando la autoridad del hombre y eso no se debe de hacer pero más sin embargo ¿qué hizo él? dijo ok ahí les va lo que es del César para el César llévenselo al César entonces nuestra manera de hablar si importa importa mucho la última palabra de esa porción es amables la observan ahí donde dice sino amables todo lo contrario de ser una persona pelionera la palabra amable pues refleja una actitud refleja una actitud de no guardar rencor de dar el beneficio de la duda ¿sí? de no sacar nuestras conclusiones rápidas cuando tú ya sacaste conclusiones rápidas en tu cabeza y ya asumiste que la intención de la otra persona es mala tú ya tomas una actitud mala con la persona y tú dices no pero a veces tus ojos tu boca tu semblante ya la tomó ya se te adelantó y tú dices no tu cara ya se te adelantó porque es difícil que nuestro rostro nuestra vida contradiga nuestro interior tenemos ¿verdad? sacar rápido como dicen las uñas tengo aquí un ejemplo rápido hebreo hechos 23 hechos 23 del 1 al 5 solamente no tengo uno de los versos ahí y Pablo dijo no sabía hermanos que eres sumo sacerdote porque escrito está no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo entonces a Pablo lo llevan ante las autoridades judías el sumo sacerdote funcionaba como sacerdote pero como autoridad también ¿verdad? hablando de lo civil de la vida del pueblo de Israel entonces se cometió algo injusto contra él porque él dijo algo y el sumo sacerdote le pidió a uno de los servidores que le dé una cachetada o le pegara en la boca a Pablo se hizo algo injusto con Pablo y entonces Pablo no se quedó callado él dijo ¿verdad? pero aquí Pablo como que se le fueron los pies porque le dijo al sacerdote pared blanqueada no sé cómo le dirías tú ahorita a alguien ¿verdad? cómo le dirías tú a alguien ya cuando estás enojado y ya se te sale la ofensa ¿verdad? pared me imagino que era una palabra fuerte para él pero le dijo pared blanqueada tal vez duro de cabeza tal vez ¿quién tú te crees que eres? eres autoridad y quebra tú estás por autoridad y con las reglas que das quebras las mismas leyes que has establecido entonces la gente dijo oye no injurias al sumo sacerdote fue injusto claro que fue injusto porque ¿por qué no dijeron sumo sacerdote? ¿por qué quebraste la ley que se supone que debes de respetar? aquí parece que la llevó de perder fue Pablo ¿verdad? entonces después de que le dijeron que eres sumo sacerdote él dijo perdón escrito está en el antiguo testamento no le faltarás el respeto no injuriarás ¿verdad? al sumo sacerdote se retractó pidió perdón se humilló entonces con el ejemplo de Jesús y el ejemplo de Pablo podemos mirar que el obedecer la sujeción y que va con estos cuatro principios que te hablé ahora o que te estoy hablando ahora no es no decir nada y quedarte callado la verdad debe de estar ahí pero debes de continuar aún en la disposición de una persona humilde que se somete tiene mucho que ver con sujeción tiene que ver mucho con el servicio en tu actitud de cómo sirves a la iglesia cómo sirves en tu trabajo y la manera cómo hablas también ¿verdad? vayamos a la última a la cuarta mostrando humildad y es al agarro del verso 2 de la última parte donde dice mostrando consideración para con todos los hombres entonces serían cuatro principios hermanos que les he estado mencionando hasta ahorita son cuatro principios veamos el número 4 cuando hablamos de mostrar consideración es una cosa como que es como un abanico ¿verdad? que se abre está abriendo el abanico para decir en todo tiempo estemos preparados ¿verdad? para ser humildes no hay que ser solamente humildes en ciertas circunstancias pero antes bien esto nos debe de generalizar o caracterizar la humildad ¿por qué? porque mira la última parte donde dice mostrando toda consideración para todos los hombres está abarcando todo el verso 1 y el verso 2 sacando una conclusión de los dos versos los está abrazando entonces está diciendo todo esto que les he enseñado he dicho estas cosas particulares la autoridad de los gobernantes de una manera obediente la humildad que nos debe de caracterizar la actitud la manera como hablamos todo esto tiene que ver con mostrar consideración para con las demás personas es como un pequeño resumen de lo que se ha dicho en los dos primeros versículos entonces él está como que concluyendo con estos principios aquí son cuatro principios son muy cortos pero nos hablan acerca de lo que es la sujeción y la actitud de sujetarnos y como nuestra actitud de como nos sujetamos porque Dios es autoridad y la autoridad viene de Dios nos va a ayudar a entender ¿verdad? que debemos estar siempre preparados cuando hablamos de humildad una sencilla definición que encontré sería una fortaleza que se acomoda a la debilidad de otro tú que conoces las debilidades de otra persona tú te acomodas ¿verdad? a la otra persona por ejemplo mi patrón es una persona de 70 años yo lo veo que él se trata de hincar para hacer algo yo trato de hacer algo bueno porque debo de considerar su debilidad yo puedo brincar aventarme todavía por abajo de los carros algunas cosas que él ya no puede hacer si lo llevamos a la iglesia o lo llevamos a las diferentes actividades que tú haces debería demostrarse consideración en tu vida por las demás personas hermano son personas son hechas a la imagen de Dios tú no debes llamar a las personas porque se parecen a ti porque hablan igual que tú el mismo idioma o porque o porque practican un pecado que a ti se te hace muy mal o muy detestable y como si fuera el único pecado que debes de atacar no nosotros debemos estar siempre mostrando humildad considerando las debilidades de las personas aunque en ocasiones sus debilidades sean más que debilidades que sean pecados y que a veces están atentando contra nosotros mismos termino con dos versículos Filipenses 2.3 y Filipenses 2.5 están ahí nada hagáis por egoísmo o por vanagloria sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo esta es la esencia de la mente de Cristo hermanos nosotros podemos ver como Filipenses nos habla de cómo fue la mente de Cristo cuando fue la cruz estaba con un compañero hace unos meses en el trabajo y entonces yo pienso que por la relación vienen a decirme sus cosas y yo digo como que no quisiera yo ¿por qué? porque ya sé con qué van a empezar empiezan con sus críticas y regularmente la crítica a una persona que es americana que habla un idioma diferente él es latino y entonces comenzamos me comenzó a hablar de un tema entonces yo le dije te recomiendo que leas Filipenses capítulo 2 y se quedó así te recomiendo que leas Filipenses capítulo 2 ¿eres cristiano? sí apréndete Filipenses capítulo 2 apréndete Filipenses capítulo 2 ten la mente de Cristo no vivas como este mundo ten la mente del Señor la mente del Señor fue siendo el Dios del universo el creador del universo se humilló y se rebajó lo más que él se podía humillar hasta muerte una muerte injusta que él no merecía él estuvo dispuesto a tomar y entonces la persona ya regularmente ya viene ahora pero con versículos bíblicos ¿por qué? porque si nosotros nada más recibimos a las personas y sí tiene razón y tiene mucha razón esa persona es muy racista bueno lo único que estás haciendo es que estás comportando igual que si él verdaderamente es así tú estás haciendo lo mismo como él ya te hizo algo mal tú también ya quieres quitarte y decir lo que él hace es injusto y por eso va a ser injusto con él y entonces la idea en Filipenses es que nosotros debe de haber en el verso 5 haya pues en vosotros esta actitud la mayoría de las traducciones dice esta manera de pensar o esa actitud es manera de pensar bueno su manera de pensar te lleva a mostrar una actitud lo que está regularmente en tus pensamientos estará en tu corazón y te dominará y entonces dice que esa misma manera de pensar esté también en quién en nosotros porque fue la mente que estuvo en el Señor siempre entonces miren les acabo de presentar estos mandamientos la sujeción obediente el servicio preparado o sea siempre están preparados para servir la boca amable siempre cuidar cómo respondemos considerando las personas hablando la verdad pero no como excusa para no sujetarnos y obedecer a menos de que si está en contra algo explícito que se te diga mira miente para que esto salga bien ahí yo le digo sabes que yo no voy a mentir miente tú si tú quieres yo no voy a mentir porque eso es muy explícito o miente para que no nos vaya mal tú si tú quieres mentir tú mientes yo no voy a mentir ¿por qué hermanos? porque necesitamos aprender muchas veces nos quedamos callados porque confundimos la humildad con el hablar las cosas no se debe de hablar con enojo ni con coraje se deben de hablar las cosas con humildad mira tú me estás pidiendo que yo quieres que yo mienta tú quieres mentir tú mientes yo no quiero mentir no me metas en tus cosas y esa es una excelente manera de amar a una persona aunque tal vez te lo tome a mal y te diga ya ni quiero estar cerca de ti bueno eso es otra cosa y la última y la última fue la humildad demostrada pues son cuatro principios hermanos que obviamente nos tendríamos que disciplinar ¿verdad? que de la noche a la mañana no van a surgir en nuestra vida pero lo que sí te puedo decir es que el evangelio va a motivar a que tú cada día puedas perseverar en hacer más eso por eso le leí la semana pasada desde el verso 1 hasta el verso 8 porque los versículos que impulsan estos mandamientos de los primeros dos versículos recaen en la salvación que Dios ha hecho a través de la regeneración al habernos cambiado el corazón que está en el verso 5 entonces termino recordándoles las palabras de Ireneo la verdad y la santidad del cuerpo trabajan juntas para llevarnos a la presencia de Dios o sea Dios es el que nos santifica pero yo me tengo que poner en la presencia de Dios ¿y cómo lo hago? dejando que la verdad esté en mi mente y obedeciendo lo que se me está viniendo pronto a hacer hacerlo rápido entonces esta disciplina nos hará a nosotros estar alertas y preparados para todo tipo de diferentes circunstancias ¿verdad? para que nosotros podamos reflejar la sana doctrina ¿verdad? la sana doctrina hermano no son conceptos difíciles de entender la sana doctrina es aprendo la enseñanza bíblica la guardo en mi mente y en mi corazón porque me va a impulsar a que yo pueda practicar estos principios me va a hacer estar humilde cuando yo entienda el propósito de la justificación y de la santificación vamos a orar señor gracias padre muchas gracias por tu palabra gracias por los principios que pudimos aprender hoy en capítulo 3 del verso 1 al 2 gracias por haberme ayudado a lo que es mi máxima capacidad hasta este momento te pido que estos principios se queden en lo más profundo de la mente y puedan bajar el corazón cada día más ayúdanos padre eterno a ser obedientes en nuestra manera como nos sujetamos ayúdanos a poder ser personas que cuando abrimos nuestra boca somos humildes ayúdanos padre eterno a poder a entender lo importante que es ser humildes en todo lo que hagamos que estos cuatro principios señor nos ayuden que verdaderamente esté en nuestro corazón el entender que la disciplina espiritual es importante que la palabra de Dios señor trabaja juntamente señor con mi respuesta con mi obediencia señor para que yo sea cada día más santificado muchas gracias te pido que sigas teniendo libertad sigue nos liberando del pecado de ese pecado que a veces nos domina todavía para que podamos reflejarte más señor te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado gracias hermanos este hemos terminado